Hola bebé, me dicen que te encuentras muy bien Y dice que no me conoces, ey, que no me conoces Tengo una que me escribe, otra que me llama Una dice que me quiere, la otra que me ama Pero yo sigo pensando en ti en mi cama No he podido olvidarte, no Y dime si por lo menos has pensado en volver Dime si sigues saliendo con él No he podido olvidarme del ayer Y por eso sigo aquí Con ganas de verte, otra vez Con deseo de tenerte, otra vez Baby, mi cama te llama, ey El corazón reclama y no sé qué hacer Tú sigues con ganas de verme, otra vez Con deseo de tenerme, otra vez Baby, tu cama me llama, ey Tu corazón reclama y no sabe qué hacer, baby Yo como me olvido del olor de tu pelo Aún me llama diciéndome te quiero Sé que tú quieres lo mismo que yo quiero Tú no lo quieres, yo tampoco la quiero En mi cama tú decías que era mía Que te gustaba Mientras más te dolía, tú gritabas mi nombre Mientras te venía, que te quedara aquí Eso se suponía y no sé qué pasó Cómo esto pasó Cómo se terminó lo de nosotros dos Si era tan real lo de nosotros dos Aún no lo creo y sigo aquí Con ganas de verte, otra vez Con deseo de tenerte, otra vez Baby, mi cama te llama, ey El corazón reclama y no sé qué hacer Tú sigues con ganas de verme, otra vez Con deseo de tenerme, otra vez Baby, tu cama me llama, ey Tu corazón reclama y no sabe qué hacer, baby Esto no es normal, pero ahora es así En la foto se nota que no eres feliz Que tú duermes con él, pero pensando en mí Y yo duermo con ella y es pensando en ti Y si quieres volver, aquí está tu puesto Que si estoy dispuesto, pues por supuesto Sabes que eres la dueña de mis sentimientos Escucha el corazón, sabes que no te miento Y si quieres volver, aquí está tu puesto Que si estoy dispuesto, pues por supuesto Sabes que eres la dueña de mis sentimientos Escucha el corazón, sabes que no te miento Ey, 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 ey El más que brilla es el blue Uh, uh, mami Aún tú me tienes que ir pensando en ti Y con muchas ganas Con ganas de verte, otra vez Con deseo de tenerte, otra vez Baby, mi cama te llama, ey El corazón reclama y no sé qué hacer Tú sigues con ganas de verme, otra vez Con deseo de tenerme, otra vez Baby, tu cama me llama, ey Tu corazón reclama y no sé qué hacer, baby Uh No, 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 no Gracias por ver el video.